Ya están disponibles en nuestra página web. Los contribuyentes pueden ya descargar su recibo, que ya aparecen actualizados con el descuento para las zonas actualizadas catastralmente, con el descuento del 30% hasta el 28 de febrero y del 20% hasta el 29 de marzo. Para los sectores que fueron ajustados, es decir, no fueron actualizados catastralmente, entonces el descuento va del 10% para el 28 de febrero y del 5% para el 29 de marzo. Es importante que los contribuyentes sepan que ese descuento solo aplica para los impuestos prediales, no aplica para la sobretasa. ¿Cómo pagar? Pueden hacerlo a través de nuestra página web, pueden descargar su recibo e ir a las entidades financieras recaudadoras, entre ellas están Avevillas, Colpatria, Sudameris, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Davivienda, Itaú, Comultrasan, Copcentral, Banco Nueva, Pichincha y Caja Social. También los que deseen pueden acudir a nuestro CAME, ahí pueden también descargar su recibo o solicitar su recibo mejor. Es ideal que tengan el número catastral o predial mejor. O si no, con la dirección también el funcionario le puede ubicar y descargar el recibo para que posteriormente puedan acudir a las entidades recaudadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!